Tu me enseñaste a volar con alas de pajarillo cuando no era más que un niño sin miedo a la libertad me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro siempre como un padre nuestro en boca de algún chaval han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo cuando no era más que un niño sin miedo a la libertad me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro siempre como un padre nuestro en boca de algún chaval han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar tú me enseñaste a volar dejando crecer a todos cada cual tuvo a su modo su sueño de libertad nunca he dormido olvidar aquella lección pequeña cada cual es lo que sueña sueña un poco cada cual me han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás algo de ti llevarás me han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar tú me enseñaste a volar tú me enseñaste a volar dejando crecer a todos cada cual tuvo a su modo su sueño de libertad nunca he dormido olvidar aquella lección pequeña cada cual es lo que sueña cada cual es lo que sueña sueña un poco cada cual me han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás algo de ti llevarás me han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar vas diciendo que alzarás en vuelo como un chiquillo hermano maestro amigo quédate un poquito más siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño compañero de camino tú me enseñaste a volar me han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás me han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas ellos pasan, tú te quedas tú me enseñaste a volar vas diciendo que alzarás en vuelo como un chiquillo hermano maestro amigo quédate un poquito más siempre tendrás siempre tendrás un lugar en mi corazón en mi corazón de niño compañero de camino tú me enseñaste a volar me han robado el corazón los muchachos en la escuela los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas tú me enseñaste a volar tú me enseñaste a volar en mi corazón tú me enseñaste a volar tú me enseñaste a volar tú me enseñaste a volar tu mente yo me os byste Gracias por ver el video.